La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo informa que el sistema de transporte convencional identifica debidamente a las personas servidoras públicas que realizan acciones de vigilancia y supervisión al transporte público, lo anterior derivado de las notas difundidas en redes sociales en las que un presunto inspector solicita documentos a personas operadoras de taxi. De conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, la CEMOD enfatiza que toda persona inspectora o coordinadora regional adscrita al sistema de transporte convencional de Hidalgo en ejercicio de sus funciones cumple con estrictas medidas de identificación, como portar gafete del gobierno del Estado de Hidalgo de color guinda o en su caso, identificación del sistema de transporte convencional de Hidalgo en color blanco. Las personas concesionarias y operadoras de transporte público convencional pueden identificar que las credenciales son oficiales cuando contienen logos institucionales, fotografía a color, nombre completo, número de empleado y código QR. Además, el gafete guinda debe incluir la firma del oficial mayor y el gafete blanco la firma del director general del sistema de transporte convencional de Hidalgo. Adicionalmente, las personas inspectoras en ejercicio de sus funciones deben portar el uniforme institucional que se identifica con elementos como playeras, chamarras o chalecos que deben contar con los logotipos vigentes del gobierno del Estado y del sistema de transporte convencional de Hidalgo. Por último, la CEMOD hace un llamado a las personas concesionarias y operadoras para no dejarse engañar por falsos inspectores de transporte e invita a mantenerse informadas a través de las cuentas de redes sociales oficiales. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.